Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal, es un gusto tenerlos por aquí. El día de hoy les tengo este video donde les voy a enseñar cómo es que tengo organizadas mis calcomanías. Si tú eres fan como yo de estar guardando un chorro de calcomanías, y no solamente guardándolas, sino que sinceramente sí las uso, pero es difícil tenerlas todas a la mano, es difícil organizarlas, así que yo tengo ya varios años organizando estas calcomanías y me ha gustado muchísimo. Tengo varios estantes y varias formas en las que tengo organizadas mis calcomanías, así que quiero enseñártelos porque sé que te va a servir alguno de estos tips que te voy a dar. Acuérdate que uno de los propósitos de este canal es enseñarte cómo es que puedes lograr tener un resultado de súper profesional, de ver un trabajo súper bonito sin necesidad de tener esas herramientas o ese material tan caro, porque en general el material de scrapbook es carito. Así que sabiendo esta información te pido que te suscribas, que si puedes compartir el video me vas a ayudar muchísimo a que crezca este canal y le des al botoncito ahí donde está una manita arriba. Eso me va a ayudar muchísimo y a ti no te cuesta nada. Sabiendo todo esto, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, pues voy a empezar a enseñarles la primera forma en la que organicé mis stickers. Compré esta que es como loncherita o como este topercito. Le puse este listoncito. Este lo compré en Walmart, ya tiene algunos ceñitos. Sin embargo, a principios de año, cuando entra todo ese furor por organizar la casa y que todas las tiendas ponen cosas de organización, lo vuelven a poner de moda. Esta loncherita me encanta porque empecé a poner así mis calcomanías. Si ustedes se dan cuenta, aquí por ejemplo tengo corazones. Este ya se le cayó la etiquetita, pero es este 14 de febrero. Tengo playa, estrellas, amo Jesús, aliens y dinosaurios, Disney. En fin, tengo diferentes. Entonces yo ya sé que si quiero corazones, pues bueno, saco aquí y tengo todas las diferentes gamas de corazones que tengo. ¿Qué fue lo único que hice? Bueno, pues primero empecé a seleccionar todo lo que eran mis stickers. Antes de tener esto, pues obviamente tenía todas mis plantillas. Y pues las empecé a cortar de tamaño que te quedara. Estas cositas las puedes quitar, entonces tú las puedes seleccionar por si no quieres o no tienes tantas, como para llenar esta clase de cositas. Pues bueno, las puedes tú seleccionar, las vas cortando. Y la verdad es que me encanta esta cajita porque pues tengo una gran variedad de calcomanías. Y pues ya las tengo aquí todas acomodadas. Estas de aquí no le he metido más, o sea, aunque he vuelto a comprar calcomanías, por ejemplo, de corazoncitos, de la playa, de estrellas, cosas así. No le he puesto más porque pues es mi intención, como que ya sé, como que ya las tengo bien memorizadas. Ya sé qué hay aquí. Entonces este es un, una buena organización que la verdad es que me ha encantado. Es súper organización. Si tú no encuentras esta clase de, de este, de topercitos, te voy a dejar por aquí una imagencita que se usa mucho esta clase de cajitas para organizar todo lo que son como materiales de herramientas y eso. Entonces es un poquito masculina, pero creo que ya hay algunas como más femeninas. Una, una cajita como esta las puedes conseguir en, este, en Home Depot. Y pues la verdad es que también te puede servir igual que la cajita que te enseñé. Otra forma de organizar mis calcomanías y estas las utilizo muchísimo para mis trabajos, para los trabajos que hago. Estas calcomanías yo las recorto. Les voy a enseñar dónde están. En mis papeles que compro, compro algunos papeles como ya les he comentado en varias ocasiones, que tienen los dibujos bastante grandes como estos. Entonces, pues yo aquí ya tengo mis papelitos que uso muchas veces. Y lo que hago es que en una tarcita, pues me siento por aquí a cortar esta clase de dibujitos que me sirven mucho, como les decía, para, para hacer mis trabajos. Sobre todo los que uso cuando hago cuadernos o, o este, o agenditas y eso. Y entonces ya nada más las guardo en bolsitas de celofán. Entonces, lo único que hice para poder encontrarlas fue pegar un papelito, un recortito en la parte de arriba. Y entonces las tengo en esta cajita y ya voy pasando, por ejemplo, y ya sé qué clase de dibujitos vienen aquí. Normalmente uso, por ejemplo, esta parte de dibujitos, que son los que están cortados, que son los que me salen medio mal, para, pues, no desperdiciar un buen dibujito. Y entonces así yo ya tengo, pues, ahí seleccionado mis recortes, ¿no? Por ejemplo, tengo esta de, este, de los gatitos en el cafecito y, pues, ya los tengo ahí. Y los voy recortando, como les digo, voy tomando algún tiempecito por las tardes para recortar esta clase de cositas. Y, pues, ya las tengo por aquí. La verdad es que me encanta. Si tú no haces eso de recortar, simplemente pones ahí tus, este, tus stickers y los tienes aquí. Y es muy fácil de ver. Los tengo muy a la mano. Y yo sí los tengo súper seleccionados como par. Depende del proyecto que trabaje. Es donde los tengo guardados. Otra cosa que tengo por aquí, si tú ya viste mi video de mi, este, de mi tour por este, mi scrap room, ya te lo enseñé. Donde lo tengo es esta canastita. En esta canastita normalmente tengo, pues, todo lo que son las calcomanías más finitas, por así decirlo. Las que, eh, las que he comprado recientemente, por ejemplo. Estas también las podría, como les digo, cortarlas y meterlas en mi cajita que les enseñé primero. Pero me encanta tenerlas así a la mano. Entonces, las tengo aquí en la canastita. Estas también las uso, pero son para diferentes proyectos. Y estas también las tengo aquí como que más, eh, a la, más a la mano, por así decirlo. Pero, pues, sí son cosas diferentes. Entonces, por aquí voy teniendo todos estos. Por ejemplo, son cosas que me regaló mi hija. Que antes le gustaban mucho las calcomanías y eso ahorita ya está súper, súper, súper dedicada a todo lo que es dibujo. Entonces, pues, ya no las usa. Y tengo aquí todos estos paquetes que los usábamos mucho cuando estábamos en la escuela. Entonces, aquí los tengo, ahorita los tengo salidos. Pero, este, normalmente los tengo aquí en esta liguita. Porque son todos estos paquetitos que te vienen muchas, este, stickers. Y tengo aquí, entonces, lo que les decía, los que son las plantillas. Y, pues, estas ya las, las tengo aquí a la mano. Muchas de estas ya están casi vacías. Estas me encantaron. Las compré en la tienda del dólar en Estados Unidos. Me encantan todas estas calcomanías de la tienda del dólar. Pero, pues, ya me quedan poquitas. Y, pues, estas que compré de, eh, de, fantasías Miguelito. Estas normalmente las ocupo cuando hago álbums de fotos. Entonces, son diferentes. Y esta canacita la tengo guardada abajo de mi escritorio. Otra forma en la que tengo guardadas mis calcomanías son aquí en este mueblecito que ya les enseñé también cuando les hice mi recorrido de mi scrapbook. En este caso, tengo estos que también son recortes de impresiones que yo saco. Yo hago algunas impresiones. Ahorita me acabo de ir a imprimir varias hojas. Y, pues, ya tengo aquí mis, mis, este, mis recortitos. Igual, una tardecita que tengo. Y ahorita teniendo tanto tiempo disponible por la pandemia, pues, tengo mucho más tiempo de recortar. Son bolsitas. Realmente, eh, son bolsitas de plástico que yo tenía desde hace mucho tiempo. Las compraba yo estas cuando daba clases. Y tenía mis niños de kinder. Entonces, ahí les metía sus, sus crayolitas. Y cada uno tenía su, su bolsita con crayolas para poder trabajar. Así que, pues, aquí tengo mis, mis bolsitas. Estas ahora las volví a utilizar. Y pongo aquí, por ejemplo, todo esto. Eh, toda la plantilla que, que imprimo. La recorto y la pongo aquí. Entonces, la tengo en tres secciones. Esta sección son con puros recortables. O sea, que son puras como calcomanías, por así decirlo. Obviamente, pues, las tengo por secciones, por papelitos, como los fui recortando. Luego, estos de acá son para la agenda. Entonces, aquí tengo todo lo que son de agendas para decorar mi agenda. Como les decía, esta clase de cositas salen muy caras. Entonces, lo que yo hago es buscar descargables en la computadora. Los descargo. Y así ya después los imprimo. Y después, pues, la única lata es recortarlo. Pero, pues, a mí no me molesta estarlos recortando. Y, pues, ya los tengo aquí. Y esta otra sección las tengo. Eh, está más pequeñita porque son cosas de agenda. Pero que vienen con mucho más calcomanías que cosas de agenda. Entonces, estas ya las tengo también aquí a la mano. Les digo, son poquitas estas. Pero, pues, ya las tengo por aquí. Esa es otra forma en la que tengo mis calcomanías. Del otro lado de mi mismo carrito, nada más que lo tengo pegado a la parte de atrás de donde está la pared. Para que no estorbe tanto. Tengo esta otra bolsita. Esta bolsita también la compré en Estados Unidos. De hecho, esa bolsita le pertenecía a mi abuelita. Donde tenía, creo que sus cremas o algo así. Y después me la regaló. Así que tengo, es una bolsita que tiene varias bolsitas por aquí. Son como de ese tipo de bolsitas donde guardan los zapatos. Pero, pues, de una confeccionada de una manera diferente. Aquí tengo otra vez otras plantillas. Todas estas las que tengo aquí las compré en lo de cinco pesos. Entonces, son plantillas que vienen como con realce. Estas me sirven para utilizarlas para los álbums de fotos. Por acá tengo puros que son ya pedacitos de recortables. Por aquí tengo también otras plantillas. Estas son un poquito más largas porque, pues, la bolsa se presta para meterlas aquí. Acá tengo otras que son como de escuela. Por acá tengo otras que son también para álbums de fotos. O las que he comprado en Prichos que ya les había estado platicando. Y por acá abajo tengo puras de estas que son de escuela porque antes las utilizaba mucho. En la parte de abajo vienen tres bolsillitos. Ahí sí nada más tengo este con calcomanías que fue la única plantilla que me alcanzó a poner aquí. Porque obviamente, pues, son mucho más delgaditas. Y de este lado, pues, lo único que tengo son unas gomitas aquí que tengo de repuestos y resistoles. Sin embargo, pues, me queda muy bien. Lo que yo hago para no confundirme, obviamente, pues, yo ya sé lo que tengo. Yo ya conozco toda la calidad y cantidad de calcomanías que tengo. Entonces, simplemente las tengo como que las que uso más. Las que uso más las tengo en mi cajita a un lado de mi escritorio. Las otras que tengo en la canastita que les enseñé también las tengo abajo de mi escritorio. Y las que tengo más a la mano son aquí. Estas también son de recortables que fueron las que les enseñé. Nada más que estos son de papeles de regalo. Y estas las tenía para decorar o para trabajar sobre todo con mis niños en la escuela. Entonces, esa no la uso mucho. Pero la que les enseñé la tengo de este lado. Otra forma también en la que me gusta organizar es en esta carpetita. Esta carpetita la tengo con estas hojas que compré y que son recicladas o reciclables. Entonces, no me gustaron mucho porque se acaba muy rápido la pintura. O sea, la pintura de la hoja no es tan firme. Así que suele desteñirse. Entonces, no me sirvió mucho. Así que las usé aquí. Y lo que hago es, como les decía anteriormente, buscar imprimibles en internet. Por ejemplo, tengo estos que acabo de imprimir. Y lo que hago, como les decía, lo corto. A veces los ajusto de diferentes tamaños para que queden de diferentes tamaños. Estas, por ejemplo, ajusté una plantilla de estas del tamaño de esta hoja. Y pues me quedaban mucho más grandes. En este caso, busqué hacerlas de manera diferente para que me quedaran tres en una sola hoja. Y me quedaran más pequeñitos. Porque pues ya tengo bastantes de este tamaño. Entonces, como les decía, me siento en la tarde. Me pongo a ver una película. Me pongo a ver este, pues algún, o alguna serie, algo así. Y me pongo a poner, a hacer estas cositas. Entonces, estas las tengo aquí. Las metí, por ejemplo, todo lo que son ositos. Aquí me sobraron dos de estos, por eso los puse. Y los estoy pegando con esta gomita de HU. Estas son unas gomitas que venden en la papelería. En el área, ahí si vas al Home Depot o al Office Depot, están este tipo de gomitas. Es una, como una plantillita, por así decirlo. Y entonces esta gomita lo que hace es de que puedes pegar sin necesidad de maltratar tu papelito. Entonces, le pongo un pedacito de gomita y los voy pegando y los tengo en esta parte de aquí. Me gustó mucho esta parte. Ahorita, como ya no tengo gomita, no he comprado gomita y no pienso ir al Office ni nada de eso. Por eso es que no he acomodado las otras que tengo colgaditas en mi carril. Entonces, aquí las tengo. La verdad es que me han encantado. No las he ocupado estas tanto porque, como les comentaba, me quedaron muy grandes. Me quedó demasiado grande el, vean esto. O sea, el tamaño es demasiado, demasiado grande y pues no los he utilizado tanto. Sin embargo, sí le he dado uso. Trato de utilizarlas constantemente. Esta clase de impresiones, pues la verdad es que las uso para proyectos personales. O sea, esto rara vez, o sea, no, realmente nunca más bien. Hasta ahorita, ay, este es un dibujito que me hizo mi hija. Aquí tengo otros de estos. También los había, este, mandado imprimir para, este, forrarle los cuadernos a mi hijo. Entonces, aquí tengo estos que me habían sobrado. Este, estos casi nunca los uso para proyectos, por ejemplo, para vender o algo así. No los utilizo porque, pues obviamente, es una impresión no tan buena. No las imprimo, por ejemplo, en el office ni nada de eso. Aunque es la impresión, o me darían una impresión mucho mejor, o sea, de mucho más calidad. La verdad es que no lo hago porque, pues, sale muy caro. O sea, imprimir una hoja de estas, pues, te sale en 10, 12 pesos. Y, pues, la verdad es que para lo que los uso no me sirven, no necesito tanto. Me voy ahí a la, afuera de la prepa o fuera de alguna universidad donde son esas, este, impresiones que te tienen mucho más económicas. Y, pues, lo que hago es que las mando imprimir y, pues, me salen bastante bien. Me sale para decorar mis cosas. Y, normalmente, estas los utilizo para, como les decía, decoraciones personales. Así que, por eso les digo que ya lo tengo todo tan, tan planeado, tan bien, este, estructurado. Que ya sé perfectamente si es que quiero algo, dónde es que lo voy a encontrar. Por acá atrás, lo último que tengo son, este, decoraciones de Navidad. Esto también lo hago, pues, para proyectitos que tengo yo sobre todo. Y, para donde más utilizo esto, son para mis agendas, para decorar mis agendas, para decorar mi devocional, para decorar cosas así. Donde no necesito tanta calidad en las impresiones. Porque, la verdad es que la calidad está, pues, digamos que pasa con un 7, un 8, ¿no? Dependiendo. Pero, pues, que no las necesito tan de excelente calidad como, pues, podría ser una, este, calcomanía, pues, comprada como estas, ¿no? Bueno, pues, hasta aquí le vamos a dejar. Estos son las, eh, eh, tips que te, que te quiero recomendar y que te quiero enseñar de cómo es que tengo organizada todas lo que son mis calcomanías. Pues, espero que te haya gustado este video. Espero que te haya, este, inspirado o, o llevado a encontrar alguna forma de organizar tus calcomanías. Una que te pueda servir a ti y que sea de buena, eh, que te pueda funcionar a ti. Ya sea como te enseñé en la cajita, en bolsitas, en esta canastita, en la carpeta o en las otras que tengo por allá. Si así fue, por favor, no olvides tomarle una fotito y etiquetarme en mis redes sociales con el hashtag Susie's Creations. Por favor, no te vayas sin suscribirte, sin regalarme un me gusta. Comparte este video si sabes que puede haber alguien a quien le puede gustar. Nos vemos en la próxima. Bye.